Gracias al Señor y a esta donación pues que usted nos ha dado el calzado y que Dios me lo siga ayudando y bendiciendo. Son las hermanas que hacíamos justamente la labor social aquí esperando pues que usted siga bendiciendo la vida de cada uno de nosotros. ¿Una de ellas quiere decir algo? Muy agradecida, apóstol, con usted y por este regalo que usted nos ha dado. Esperamos pues que Dios nos siga bendiciendo grandemente y pues aquí estamos nosotros para usted, pues para que cualquier cosa pues aquí estamos nosotros sirviéndola al Señor justamente con usted. Muchas gracias mi apóstol Miguel Ángel. Amén.